El cambio de las luminarias, de su mantenimiento, de alguna forma no requiere absolutamente nada de nosotros. Lo único que hará es que el pago que venimos haciendo por Comisión Federal de Electricidad, que le pagamos a la Comisión, pues será el pago que ellos recibirán y ellos harán el cambio de aproximadamente 14 mil luminarias con un espectro de luz mucho mejor. Esto todavía se sometió a una prueba, tuvimos una prueba de 100 luminarias sin compromiso para verificar, las cuales algunas de ellas ustedes han podido constatar, están en la avenida Guilleto Quijo, otras ya están instalándose en la avenida Independencia y en el caso de dos. Entonces eso, digo, es para que vean las condiciones de claridad de iluminación de estas. Y aquí, pues, en definitiva nosotros vamos a, no tan solo a mejorar las condiciones de iluminación, no tan solo el cuidado del medio ambiente y, pues, también un ahorro sustancial en lo que significa el mantenimiento y la supervisión y, sobre todo, la reposición de luminarias, que, digo, los medios son los mejores, no tan solo por la cuestión de que ustedes informan y se enteran, sino ya también como ciudadanos, se dan cuenta que es una lucha mucho, muy difícil, pues, para que cuando estamos terminando en algún lado de reparar o de entregar la luminaria, pues, ya tenemos un atraso de 20, 30, 50 o hasta 100 luminarias que urge o se necesitan reponer. Pues, pues, aquí esto viene, está contemplado dentro de las expectativas que se van a dar. Tendremos el ahorro del mantenimiento, tendremos el ahorro de la reposición, tendremos la situación de una mejor iluminación, pero también, Poza Rica es una ciudad que requiere mucho mantenimiento.